Hola a todos que tal bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy voy a hacer otra recetita como siempre muy fácil y son salchichas en el estuche de vapor lecue. Lo voy a hacer con cebolla y vino blanco y lo que necesitamos son las salchichas, una cebolla cortada y un chorrito de vino blanco. Vamos con la preparación. Bueno pues aquí tengo la cebolla cortada en trocitos, no muy grandes, lo he puesto en el estuche de vapor lecue y lo vamos a poner en el microondas dos minutos a máxima potencia. Bueno pues aquí ya tengo la cebolla un poquito pochadita digamos, porque aquí bueno ya sabéis que se cocina todo al vapor y le voy a poner el chorrito de vino blanco. Así no mucho, un poquito de vino blanco y le vamos a poner las salchichas encima. Las ponemos todas, sobre todo que no se quede ninguna una encima de otra para que se hagan bien, aunque luego le daremos la vuelta y lo pondremos un poquito más. Bueno ahora cerramos nuestro lecue y lo vamos a poner en el microondas cuatro minutos y medio a máxima potencia. Cuando pasen esos cuatro minutos y medio le daremos la vuelta y si vemos que le falta un poquito a las salchichas lo pondremos tres minutos más. Bueno pues ya tenemos listas nuestras salchichas en el estuche de vapor lecue. Sobre todo se cocina sano porque se cocina todo al vapor, se cocina bien y está muy bueno. Así que nada ya habéis visto que es muy fácil, sólo lleva las salchichas, cebolla y vino blanco. Y si os ha gustado como siempre no olvidéis darle like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.